Mi madre pide, a lo mejor... Le dan la residencia a Estados Unidos Entonces tengo que mirarlo bien A ver... Gaming House con Rampis y Pigot Pero ellos están en Perú, ¿no? ¿En Perú cuántos son de impuestos? Demasiado, ¿no? México México también me la estuve pensando Pero me da miedo sola, chat Solo da miedo En USA van a ser claros Pero yo no tengo visa, es lo que estoy diciendo O sea, me gustaría tener visa Bueno, visa no, bueno, residencia Para quedarme tiempo ahí, ¿sabes? Hasta que me plazca En Miami la van a ser 2023, Estados Unidos Una mansión México con Camila Pero no hay muchos femicidios ahí en México Me da miedo, chat Confesera, sí Así que ahora sí que soy el chico malo No está aquí